Mi Canto Que está orgullosa mi gente al decir que son sureños, que es Argentina su patria y que es Caleujú mi pueblo. Suenan los bombos, canta mi tierra, trae el pampero viejas leyendas. Canta mi pampa la chacarera, canta mi pueblo por las arenas. Sopla los vientos, el sol calienta, pa' que en el surco el trigo florezca. Prepara el mate, moje la hierba, llega la lluvia a regar la tierra. Canta mi pampa, el monte sueña y los caldenes mueren en leña. Llega el invierno, la helada pega, pero el paisano friega sus riendas. Se acerca el tiempo de la cosecha, canta mi pampa la chacarera. Prepara el mate, moje la hierba, llega la lluvia a regar la tierra.